Y viene la pregunta, ¿no? ¿Qué nos sucedió? Porque ahora todo es un caos. A pocas horas del inicio de clases continúan las compras de útiles escolares. Padres hacen de todo para poder completar la lista solicitada por los colegios. Caminaban de un lado a otro buscando las mejores ofertas. Los padres de familia se conforman con lo que encuentran a último momento. Hay gente que no alcanza a lo que le alcanza, lleva. Muchos señalaron que las compras a pocas horas del inicio del año escolar se deben a que los gastos exceden el presupuesto que manejan. Los préstamos no me van a salir a cuenta, entonces recién me han abonado. Viendo, ahí es que ahorrar de una u otra manera. Los alrededores del mercado central son los lugares más visitados. El promedio de gastos es mayor si es que el niño o niña es de grados menores. De inicial, dependiendo la cantidad que les pide, de 180, 250, hasta 300, hasta 400. Aún así, los padres buscan dar los mejores materiales a sus hijos para un buen inicio del año escolar.